Un grupo de trabajadores de Casa de Galicia se hicieron presentes este mediodía en la residencia de Suárez y Reyes para entregarle una carta al Presidente de la República. Los trabajadores afirman que el Estado deberá asumir los eventuales juicios. Pasamos a escuchar, a mostrar nuestra desconformidad con lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados y a entregarle una carta al Presidente para que nos reciba y allí poder transmitirle en forma directa nuestra desconformidad y la necesidad absoluta de encontrar un camino para una solución a esto. ¿Cuál es ese camino? ¿La idea que se manejaba en el Parlamento era viable? Para nosotros sí y sobre todo para los 495 compañeros que están sin trabajo. La Cámara de Diputados entendió que no, parte de la Cámara de Diputados entendió que había que frustrar un quórum para que no se votara. Si este camino no es el que se llega adelante, el Estado tendrá que asumir todos los juicios que van a llegar. Tú decías, más de 400 trabajadores. ¿Qué porcentaje es del total? ¿Se manejaba que era sobre un 20%? ¿Qué sucede con los demás? No, no es un 20%. De trabajadores no técnicos éramos 1.200. Si hay 495 que no están sin trabajo, es prácticamente la mitad. No estamos hablando de un 20%, no sé de dónde sacan esos números. Los números que nosotros manejamos hablando con los compañeros no son esos. El debate que hubo ayer, que en realidad quedó frustrado. ¿Se podía haber esperado algo más de los parlamentarios más allá de, por supuesto, que no hubo quórum para seguir adelante? Sí, pero se podía esperar el quórum. No hubo quórum porque se buscó que así fuese. No recuerdan cuándo fue la última vez que no se votó para que entraran los suplentes que cubren las licencias de los legisladores. No votaron ni eso para que no hubiera quórum. O sea, se esperaba decencia, se esperaba que hicieran lo que se debe hacer y no lo hicieron buscando que pasara esto.